Buenas, bienvenidos a un vídeo más de este curso tutorial de Cesar de Tcero Avanzado y como dije en el anterior vídeo vamos a hacer un par de ejercicios de la estructura de control condicional IF en el siguiente vídeo haremos del switch, vale, vamos a comenzar la idea de este vídeo es que os leyéis vosotros los ejercicios, bueno voy a leerlo en voz alta primero he planteado estos dos ejercicios, en el ejercicio 1 solicitar 3 números e indicar mediante un mensaje ese primero de ellos se encuentra entre el segundo y el tercero y el segundo ejercicio es pedir una nota un número entero, lo especifico aquí, de 0 a 10 y mostrarla de la siguiente forma insuficiente de 0 a 4, suficiente 5, bien 6, notable 7 y 8 y sobresaliente 9 y 10 y comprobar que realmente el usuario ha introducido un número entre 0 y 10 y en caso contrario mostrar un mensaje de error vale, mi idea de estos vídeos es que vosotros leyéis los ejercicios y con lo que ya os he enseñado intentéis hacerlo por vuestra cuenta, yo igualmente ahora voy a realizar los dos ejercicios explicándolos cada uno pero me gustaría que vosotros lo intentaseis primero, ya que es una buena práctica lo intentáis, que no sale, me miráis, que os sale, pues me miráis para ver como lo resuelto yo también digo que en programación hay muchísimas formas de resolver lo mismo así que si lo resolvéis de otra forma o lo que sea y está bien y no es exactamente lo que yo he hecho si el resultado está bien y no hay errores, está bien, hay muchísimas formas de resolver lo mismo en programación de todas formas yo lo voy a resolver todo de la forma básica para que sea fácil explicarlo y poco a poco iré haciendo la metodología como se tiene que trabajar, la metodología buena de trabajo vale, vamos a empezar por el primer ejercicio de solicitar tres números e indicar mediante un mensaje si el primero de ellos se encuentra entre el segundo y el tercero vamos a abrir el Visual Studio vamos a crear un proyecto nuevo lo mismo de siempre, aplicación de consola le ponemos el título ejercicio 1 lo creamos vale lo primero de todo vamos a empezar a hacer el, borramos el Hello World y vamos a plantearnos lo que es el ejercicio el ejercicio, lo vuelvo a leer, nos pide que solicitemos tres números e indicar mediante un mensaje si el primero de ellos se encuentra entre el segundo y el tercero vale, entonces lo primero, vamos por partes solicitar tres números vale entonces vamos a hacer que por consola nos pida para que nosotros podamos ver lo que nos está pidiendo nos pida tres números entonces ya digo que hay muchas formas de hacerlo yo lo voy a hacer ahora de la forma más básica de todas para que vayáis aprendiendo conforme vayamos avanzando lo iré haciendo cada vez más difícil lo digo por si alguien en los comentarios deja yo no lo he hecho así se puede hacer de otra forma no os preocupéis que es la forma más básica, vale o sea, ya poco a poco iremos avanzando vale entonces vamos a poner introduce el primer número de esta forma el usuario cuando inicie la consola sabrá que tiene que introducir un número el primer número vale vamos a guardar en un entero el número uno y entonces en un string que va a ser número uno no mira lo voy a plantear de otra forma vamos a poner aquí el primer string que va a ser ese número uno porque ese ese de string para que cuando tú leas la variable automáticamente sepas lo que es aunque aquí te ponga el tipo cuando tú la llamas por otro lado no está el tipo entonces está bien tener delante el tipo es una buena práctica y la siguiente en mayúscula para como no se puede poner espacios diferenciar una de otra entonces string ese número uno es igual a console ahora lo explico punto redline y ya está vale esto lo que hace es lo que escribe el usuario lee la línea entonces al leer la línea lo que se introduzca en esa línea automáticamente lo lee y lo guarda en el número uno después tenemos que crear un entero que ponemos y número uno por lo mismo de antes la misma práctica la y de entero la mayúscula para separar en vez de poner espacio y convertimos esto se puede hacer de otra forma que ahora en el ejercicio dos lo explico como se puede hacer vale convertimos a entero treinta y dos el número string vale o sea bueno el número la cadena string lo que hemos introducido entonces lo transformamos de esta forma ¿por qué hacemos esto? porque en la consola redline si tú intentas guardar lo que es lo que lee la consola directamente en el número no puedes ¿por qué? porque lo que tú introduces es una cadena de texto tú al escribir dos aunque estés escribiendo un número él lo identifica como una cadena de texto o sea él introduce esto dos esto es una cadena de texto no es un número entero entonces lo que hacemos es guardarlo en una variable de tipo entero o sea de tipo string de tipo cadena en el cual almacena esto por ejemplo si tú has introducido dos almacena el dos entonces lo que hacemos es que convierta a int32 es decir que le quite las comillas al a lo que tiene aquí dentro y automáticamente lo transforma en un número ya lo tenemos como entero por eso hago esto entonces hay que hacer lo mismo con las dos otras de momento no voy a copiar y pegar porque quiero que os vayáis quedando con la manera de trabajar entonces vosotros tampoco copiéis y pegáis y cambiéis la mejor forma de hacer esto es que cada uno de vosotros vuelva a escribir absolutamente todo lo que estamos escribiendo una y otra vez una y otra vez es la mejor forma de que se quede si empezáis a copiar y pegar se os va a olvidar y vais a tener que volver a ejercicios anteriores para acordaros como se escribía y como era la sintaxis entonces la mejor forma que tenéis es aunque parezca un rollazo que lo es copiar o sea volver a escribirlo tenéis que hacerlo introduce el segundo número entonces hacemos otra vez el string ese número 2 console punto redline y entero y número 2 y hacemos lo mismo convertimos su int 32 el ese número 2 y ahora como pide el ejercicio pediaco si os acordáis tres números volvemos a hacer lo mismo console punto one line introduce el tercer número ese número 3 console redline otra vez y volvemos a hacer el entero del número 3 ya digo que poner el s y el i bueno y si es double la d en cada variable poner el identificado la primera letra al principio es muy importante para diferenciar de que tipo es convert twin 32 y convertimos el s número 3 vale ya tendríamos que el usuario al introducir si de hecho le damos al play nos diría introduce el primer número y nosotros introducimos 2 entonces nos pide el segundo por ejemplo 5 y nos pide el tercero 6 y ahora mismo pues sale este código porque es el de que en la consola no espera nada y se cierra se tendría que cerrar pero actualmente como ya dije antes no se cierra porque no ha actualizado vale entonces ahora lo que hay que hacer es ver si el primer número que hemos introducido está entre el segundo y el tercero simplemente muy sencillo entonces vamos a hacer un i y ahora hay que plantearse porque claro esto es un poco lioso vale y hay que plantearse como hacer que el número 1 sea que esté entre el número 2 y el número 3 cual es una forma imaginaos que el número 2 vamos a ponerlo por aquí de hecho vamos a ayudarnos poniendo esto imaginaos que el número 1 es igual a 3 el número 2 es igual a 4 no el número 2 es igual a 2 vamos a poner y el número 3 es igual a 5 vale como podemos saber que el número 1 si está entre estos dos números vale si el número 2 este número es menor que el número 1 está dentro o sea si el número 2 es menor que el número 1 o en su defecto el número 1 es mayor que el número 2 vamos bien y luego es si además de cumplir eso el número 3 es mayor que el número 1 o lo que es lo mismo que el número 1 sea menor que el número 3 está entre medias porque está cumpliendo las dos entonces lo que hay que hacer es si innum1 es mayor que innum2 y además esto de aquí es para hacer que se cumplan dos cosas vale esto es un un operador que básicamente lo que hace es se tiene que cumplir tanto lo que hay a la izquierda como lo que hay a la derecha se tiene que cumplir los dos para que sea verdadero o sea es decir tendría que ser true true si esto es true y esto es true lo que hay a la derecha se cumple si no no se cumple vale entonces si además el número 3 es mayor que el número 1 a lo que es lo mismo que el número 1 es menor que el número 3 en este caso el número está entre los otros dos números ya está ya lo tendríamos que también podrías poner aquí que en plan podríamos mostrar los números concatenando y demás pero no hace falta no olvides el ejercicio en este momento lo vamos a hacer muy sencillo podemos hacer un un else aunque no es necesario pero podríamos hacerlo para que no dijese que no no está entre los dos números vale ya está ya lo tendríamos y bueno lo suyo sería hacer un console.redline para que la consola no pita lo de cerrarse entonces si nosotros introducimos por ejemplo vamos a introducir los mismos números si introducimos el número 3 de primero número 2 de segundo y número 5 de tercero el número está entre los otros dos números ya está el ejercicio ya estaría bien hecho ya lo tendríamos como podéis observar no es muy complicado pero tenéis que practicarlo y si no entendéis algo me podéis preguntar por los comentarios vale ahora vamos a ir con el ejercicio número 2 que es un poquito más complicado que este pero os ayudará a entender lo que hemos hecho aquí vale no os preocupéis que si de momento no lo entendéis poco a poco lo iréis entendiendo entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio el número 2 en el ejercicio número 2 era pedir una nota número entero de 0 a 10 y mostrarla de la forma de la siguiente forma insuficiente de 0 a 4 suficiente 5 bien 6 notable de 7 a 8 sobresaliente de 9 a 10 y comprobar si realmente el usuario introduce un número entre 0 y 10 en el caso contrario mostrar un mensaje de error esto se podría hacer de muchas formas de hecho se podría hacer un switch se podría hacer un bucle se podría hacer un do while se podría hacer de bastantes formas para organizarlo mejor al igual que esto esto de hecho si nosotros quisiésemos que en vez de que se cerrase la consola volviese a pedir en el caso de que no esté entre los dos números habrá que hacer un while que se repitiese y demás pero eso ya lo veremos vale o sea no os adelantéis si a quien lo sabe no os adelantéis que a todo esto ya llegaremos vale vamos a hacer el ejercicio número 2 lo primero es cerrar este bueno que le podría crear otro proyecto desde la otra parte la verdad pero no pasa nada le damos aquí y ejercicio número 2 ejercicio 2 lo creamos vale borramos borramos el hello world y vamos a empezar a ver lo primero que te dice es que hay que pedir una nota que haría yo lo primero de todo comprobaría que como te dice que el número tiene que ser entre 0 y 10 mostraría el mensaje de error y comprobaría eso vale entonces voy a explicaros una forma de hacer esto pero hay muchas vale y voy a del ejercicio anterior voy a mejorar una parte del código que quiero que estén muy atentos vale vamos a empezar pidiendo la nota console.wightline y ponemos introduce una nota introduce la nota por eso la hay una vale hasta aquí bien ¿no? le pide al usuario la nota vale ahora es donde viene lo bueno antes como he explicado el console.wightline es un string y como tal hay que almacenar un string y luego hay que convertir el entero o sea el string en entero ¿no? y guardarlo en una variable entera vale pues lo que podemos hacer ahora directamente sabiendo eso es por ejemplo hacer un entero de nota vamos a poner tenemos explicantes aunque solo vaya a haber una pero de igual hacemos un entero de la nota y le decimos que convierta directamente a entero lo que vamos a pedir del console.wightline de esta forma nos ahorramos un paso y está bastante más optimizado ya que no creamos tanta variable y no guardamos tanta variable en memoria haríamos esto decimos que el entero en la nota es lo mismo que antes que convierta a entero lo que le llega del redline en vez de meter aquí el s número 1 como hemos hecho en el anterior ejercicio pues directamente metemos console.wightline y así nos ahorramos tener que guardar este console.wightline en una variable de tipo cadena de tipo texto de tipo string vale vamos a continuar lo que haría yo primero como he dicho antes es comprobar si la nota está si es menor que 0 o mayor que 10 para decirle al usuario que error que eso no es una nota válida vamos a hacerlo if y nota es menor que 0 o y nota es mayor que 10 entonces vale voy a explicar esto básicamente lo que estamos haciendo es que si la nota es menor que 0 o mayor que 10 entonces no está dentro del rango entre 0 y 10 no está dentro entonces son números no válidos es una nota no válida que es este símbolo de aquí esos símbolos se encuentran en el número 1 es manteniendo el alt y pulsando el botón 1 te salen estos símbolos lo que significan es 1 al igual que el otro era si esto y además esto este es si esto o esto básicamente lo que hace es si esto es verdadero o esto es verdadero entra o sea quiere decir que si igual que en el otro tenían que ser los dos verdaderos aquí con que uno de los dos sea verdadero vale y entra si ninguno de los dos es verdadero pues no entra o sea es decir si es true true entra si es true false entra si es false true entra si es false false sale no entra vale explicar así de forma rápida vale entonces console si tenéis cualquier duda con esto más adelante lo seguiremos viendo pero si tenéis alguna duda lo podéis dejar en los comentarios vale vamos a escribir aquí que la nota no es válida ya que no está dentro del rango y vamos a hacer un else y aquí vamos a empezar a meter todos los i de las notas vale te dice que si la nota está entre 0 o 4 es suspenso que es lo mismo que decir que la nota que la i nota es menor que 5 es lo mismo esto hay muchas formas de hacerlo podréis hacer un i con el 0 pero no es necesario ya que si es entre 0 o 4 y el suficiente está en el 5 es lo mismo que decir como ya comprobamos que no pueda ser otro número es lo mismo que decirle que 5 o sea que sea menor que 5 al ser menor que 5 es de 0 a 4 entonces esto sería un suspenso vale ya lo tenemos entonces aquí volveremos a hacer si no es esto y anidamos otro if como ya expliqué al anidar otro if pues le ponemos por ejemplo y nota es igual igual hay que poner los dos iguales para que sea igual al número que estás escribiendo no vale un igual porque un igual es para comparar tienes que poner dos o sea un igual es para que el resultado sea igual dos iguales es para comparar entonces quieres comparar que sea igual a esto ya lo explicaré mejor lo de los iguales pero hay que poner dos iguales console.writeline y le decimos que suficiente vale en caso de que no sea esto entonces hay que comprobar si la nota es igual a 6 y nota es igual igual a 6 si la nota es igual igual a 6 entonces console.writeline bien como ponen en el ejercicio simplemente ahora mismo estoy siguiendo el ejercicio else aquí viene un cambio if aquí pide que si la nota está entre 7 y 0 entonces si la nota es 7 o 8 pues el resultado entonces y nota es igual igual a 7 o volvemos a verlo o y nota es igual igual a 8 esto esto quiere decir que estaría entre el este entonces console.writeline notable y ahora tenemos dos formas de hacer el siguiente ahora mismo ya no habría más opciones o sea ya sería si no es esto ya es el sobresaliente porque es la última que quede ya podrías poner aquí console.writeline sobresaliente o hay otra forma que sería menos optimizada que sería volver a poner if y nota entre 10 y o sea entre 9 y 10 de la misma forma de esto que esta hace lo mismo 9 o 10 sería sobresaliente pero eso sería una mala forma de hacerlo ya que es válida pero estás escribiendo de más porque no es necesario añadirle otro if entonces directamente se le podría poner aquí como no es esto entonces ya es un sobresaliente y ya tendríamos el ejercicio hecho ya lo tendríamos de hecho donde está el vale estaría aquí entonces saliendo de aquí y aquí se pondría console.writeline para que no se cierre la persona vale ya está ya tendríamos el ejercicio hecho al marcar aquí nos pediría una nota y si nosotros le introducimos una nota que no está dentro de los valores nos diría la nota no es válida si introducimos una nota negativa nos diría que la nota no es válida si introducimos por ejemplo un 3 nos diría que es un suspenso si introducimos un un por ejemplo un 5 sería un suficiente si introducimos un 7 notable si introducimos un 9 sobresaliente ¿ves? ¿por qué? pues porque como ya no es ninguna la última que queda es 9 y 10 son los últimos dos números que quedan ya que si escribes 11 se sale como son los últimos dos números que quedan sobresaliente directamente vale pues estos serían los dos ejercicios la verdad es que no los he complicado mucho lo he explicado bastante sencillito a mi parecer de todas formas no os preocupéis si no entendéis algo ya que poco a poco lo seguiremos viendo y puedo cambiar la forma de explicar y explicarlo de diferentes formas si no lo entendéis y estaréis dispuestos a contestar cualquier tipo de comentario de hecho me estoy preparando un correo electrónico para contestar preguntas un correo electrónico o un discord ya veréis lo que hago para el siguiente vídeo vamos a hacer un ejercicio de switch un ejercicio de estructura de control de switch y en el siguiente explicaremos ya los bucles y haremos un ejercicio que mezclará un switch con los bucles así que muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente